hola estoy flipando lo que acabo de decir vale chocoboyo no es el héroe que habíamos pedido pero sí es el héroe que necesitamos y es que resulta que estos días ha sucedido aparte de bueno del acto de box en madrid vale que ha sido una puta pasada llenazo de gente un acto precioso en el que hicieron homenaje a todas y cada una de nuestras provincias en el que además subieron conciertos de rock conciertos de rap conciertos de electrónica en el que además estuvimos en lobby pues ya con eso ya estuvo estado de alarma estuvimos nosotros el lobby con iván espinoza de los monteros que sólo tenéis en el canal de info blogger vale al mismo tiempo y simultáneamente al evento viva 21 de box evento repito maravilloso y simpaticón con musiquita con bailes hitos con cosas simpáticas al mismo tiempo podemos podemos ha hecho que tenéis también tenéis un extracto mi canal secundario leyendo el programa vale choco in the house choco in the house podemos al mismo tiempo ha decidido que para atraer a la gente joven lo mejor que pueda hacer es una universidad de otoño en la cual se han dedicado a dar conferencias chungas aburridas y soporíferas estilo meeting político para una audiencia que pues prefiere pues estar en viva 21 bailando vale si era un plan sin fisuras y ellos lo han llevado a cabo vale conferencias con irene montero con niño le belarra incluso pablo iglesias también hay por estaba por ella siendo el tonto también estaba yo que sé bueno toda esta caterva no beatriz jimeno monedero todos estos todos menos yolanda díaz donde está yolanda díaz a lo mejor está haciendo ahí los planes para un nuevo partido jaja veremos bueno el caso es que debido a me imagino que a perder una apuesta o hacer él una apuesta en su tweets chocoboyos nuestro amigo chocoboyos que ya sabéis que tiene un canal en tweets y tiene sube los extractos a su canal de youtube hizo que yo estaba allí entrevistada que me lo pasé fenomenal y también fuimos a fui a un directo con jonki con ibisi arcado y jota sobre videojuegos en su canal que no lo pasamos también fenomenal y fue divertidísimo resulta que chocoboyos no sé si por perder una apuesta o lo que sea pues fue a la uni de podemos para que para documentarlo todo bien para para oler a porro porque tú vas allí pues el olor pues es el que es pues huele a huele a marihuana pues las cosas como son en viva 21 huele a tortilla de española huele a tortilla española huele a choricito española y a la brasa bien rico y en la de podemos huele pues a porro vale entonces bueno resulta que alguien también fue no solamente fue chocoboyos sino fue otra persona más qué persona fue allí a ver las conferencias de podemos hola chocoboyos confirmo el olor a porro seguimos para bingo ves es que son fotos que huelen es que son fotos que huelen oye muy buena es es que es buenísimo todo es que buenísimo lo acaba de mandar joan y acabo de decir yo what the fuck what the fuck is this shit porque claro ayer habíamos visto en el programa que hice en el en el canal de miguel habíamos visto solamente la foto chocoboyos e hizo una foto con pamela palenciano porque pamela palenciano fue a las charlas también pues me imagino que de oyente porque yo me leí el programa y yo leí el programa aquí en directo y pamela palenciano no estaba para dar ninguna charla por lo tanto tuvo que ir de oyente o invitada de honor o vete tú a saber o por ahí a lloriquear un poquito a irene montero para que le eche un cable con lo de la asociación de hombres maltratados que eso yo creo que lo estuvimos viendo ayer con la charla está que dio con cristina fallarás que estuvimos miguel y yo comentándola y básicamente lo que pedían era eso lo que pedían era más apoyo institucional y que hay que cambiar las leyes para que no las puedan insultar a ellas por las redes sociales vale si ellas pueden decir lo que quieran pero tú a ellas no les puedes decir nada pues sin más dilación chocoboyo periodismo de investigación eso es periodismo de investigación 100% real creo que se ha vuelto a trabar el programa vale se me ha trabado el programa así que vamos a hacer un poquito más dinero y por cierto está arroba y verían son por aquí no sé quién es y verían son no sé quién es pero le mando un besazo enorme y hola y verían son se me ha trabado el programa chicos entonces voy a tener que hacer un poquito de hype todavía voy a tener que hacer un poquito de hype de todas maneras chocoboyo como estás por aquí cuenta pon aquí por el chat tu experiencia por lo menos así en una frase o en un parrafito nos cuentas tu experiencia ya no solamente de ese acercamiento a pamela palenciano sino también pues oye de las conferencias de las conferencias de las conferencias está tax de rich es el culpable del draft que tienes en tu posesión cara sonriente guiñando el ojo vale 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 pues oye muchísimas gracias muchísimas gracias eso chocoboyos cuenta 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 bueno el caso antes de nada vale ya se ha destrabado pero antes de nada decir que chocoboyos tiene en su canal dos vídeos bueno tiene muchos vale pero tiene dos vídeos que son una continuación uno de otro así que son es un vídeo en dos partes digamos o dos directos en los que desmonta paso por paso la propia conferencia que esto es lo dicho yo os lo he dicho en alguna ocasión la propia conferencia de no sólo en los dos golpes de pamela palenciano sea parándose en cada cosa importante y desmontando la o sea creo que es el único por lo menos yo no he visto si lo que hemos hecho todos pues coger el hilo de creo que era bueno el de alicia rubio era uno pero luego había otro hilo creo que era de bow había un hilo de bow si era de bow de hace dos años me parece o de hace un año y pico que era el hilo de bow en el cual bow ponía fragmentos y eso fue lo que comentamos todos pero el que tuvo la paciencia la resiliencia ya sabéis esta palabra que no me gusta usar pero que es tal cual la resiliencia resiliencia emocional de tragarse todo ese montón de mierda fue aquí el amigo chocoboyos vale todo el montón de mierda paso por paso y sin cortar todo tal cual es brutal eso tenéis que verlo bueno pues ayer chocoboyos se hizo esta maravilla de foto vale con que está la enseñamos en esta allí está ayer en el directo que hicimos miguel y yo enseñamos esta foto vale chocoboyos con pamela esta es pamela y suy vale ahí está suy ahí está chocoboyos con esta camiseta que él tenía en el en el esto que le hizo a pamela valenciano en la en la contestación a su propia charla vale se puso este meme todo el rato fijo ahí o sea pamela si te lo has visto tenías que haberlo reconocido tía pero bien en fin pamela aquí está bien perfecto el caso todo esto continúa voy a seguir con el hype vale voy a seguir un ratito con el hype todo esto continúa porque hace escasos minutos joan ballester me ha enviado una contestación a esta foto y quien contesta te preguntaré te preguntarás pues contesta la propia pamela valenciano que le ha pillado le ha pillado después de hacerse la foto le ha pillado vale y le ha dicho lo siguiente vale le ha dicho lo siguiente vamos a ponerlo en grande porque esto es épico dice pamela valenciano si llego a saber antes que eres tú te pido un autógrafo que ilusión que valiente que estrategia más buena tío tío pamela no llores pamela no llores que no te han hecho nada hija mía que han ido ahí se ha sacado te ha hecho algo chocoboyo ni mira ni te ha insultado en toda mira son yo que sé si juntas la primera parte con la segunda que son tres horas o por ahí o más de conferencia no te ha insultado ni una sola vez y mira que es difícil mira que es difícil con la sarta de tonterías que dices con la sarta de faltas de respeto que tienes en tu monólogo en tu mongólogo perdona con toda la falta de respetos que haces mira que es difícil no ponerse a insultarte mira que es difícil lo único que ha hecho ha sido contestar a tus cosas pamela valenciano pero bueno hay que estrategia y que valiente que valiente eres que tienes que venir aquí a acosarme eh bueno y le dice sui que maravilla que sí hay vengan pero además como escribe ella no con la k ella escribe con la k porque es es antisistema tía soy antisistema y escribo todo con la k tía mira como molo estoy imitando a carman cuando dice que es antisistema y se caga en la mesa del profesor garrison vale ya está y entonces coge sui y la imita escribiendo y dice que maravilla que si a mí me hizo mucha ilusión también la verdad es que no me lo esperaba que pasada me parto y coge ya aquí ya deja el sarcasmo de lado vale pamela palenciano puede aguantar el sarcasmo solamente dos líneas pamela palenciano sarcasmo es dura una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete siete y nueve palabras eso es lo que puede aguantar ella el sarcasmo vale y dice le responde no te lo esperabas ah entonces no fue planeado buah eso hubiera sido más valiente si no te lo esperabas y estás haciendo todo esto queda en evidencia lo cobarde conca que son no dan la cara así les va a ver qué a ver qué ha puesto por aquí chocoboyos espera dice en realidad no fue planeado pero cuando te vi pensé voy a hacerme una foto con ella no vaya a ser que piense que no que no le hago caso y venga a pegarme dios mío dios mío muy grande muy grande porque ya sabéis lo que decía ella esto todo tiene que ver esto todo tiene que ver con que ella en su mongólogo le pega al novio porque el novio la ignora entonces no no mira yo fui me hice la foto contigo pues no vaya a ser que pienses que no te hago caso y me pegues sabes me encanta chocoboyo basadísimo mira todo el mundo todo el mundo en el chat basado chocoboyo basado pero te contestó o no vamos a ver si te ha contestado sí sí te ha contestado hace 43 minutos te pone jajaja qué simple es ella es ella mira no sólo van es ella qué grande jajaja qué simple eres más simple que el mecanismo de un chupete muchísimas gracias yo en ballester por regalarle una suscripción a chocoboyos se la merece chocoboyos se merece se merece que la gente le regale cosas oye muy grande muy grande me ha encantado ojalá que ojalá haber estado allí también pero yo creo que a lo mejor a mí si me llegan a a reconocer a mí lo mismo si me hubieran reconocido sabes pero qué fuerte y este este es el mira o sea vamos a ver y ahora ya poniéndonos un poco más serios este es el nivel o sea pamela palenciano este es el nivel ya está no esperéis más porque es lo que decíamos ayer lo que decía tanto miguel ayer acordaos ayer cuando bueno en la primera vale la primera en la primera mitad de la conferencia que analizamos miguel y yo de pamela palenciano y cristina fallará cuando estaban presentando a cristina fallarás y y luego la diferencia de cuando estaban presentando a pamela palenciano cristina fallarás es licenciada no sé qué con máster en no sé cuántos ha trabajado en el diario no sé qué ha trabajado en el periódico no sé cuántos en la televisión no sé qué tiene un posgrado de no sé cuánto ha escrito el libro no sé qué todo una mierda toda una puta mierda feminista pero bueno se la ve se la ve que ha sido una mujer trabajadora las cosas como son presentación de pamela palenciano pamela palenciano le han dado el premio un premio de una organización creada por ella es súper patético pamela palenciano se ha llevado el premio de no sé qué fundación en la que ella es miembro y además lleva no sé cuántos años haciendo el monólogo de no sólo duelen los golpes y ya esa era la presentación de pamela sabes o sea el nivel de pamela tío es el nivel de pamela ella no es capaz de pensar ni por un momento y esto te lo digo porque hay hay personas que no se lo dicen o sea cuando una feminista se es una tía un poco más ilustrada un poco más pues como cristina fallarás vale que además es que a la hora de hablar se le nota todo lo que dice es una tontería pero se le nota que tiene pues una cultura vale esta tía cuando hablaba era como como la vecina del quinto sabes lo que te digo era como la yo que sé como cual como cualquiera sabes era una era una persona que habla como cualquiera como cualquiera o sea sin ningún tipo de sin ningún tipo de formación sin ningún tipo de que ojo no digo que haya que tener una formación para hacer este tipo de cosas pero desde luego ese es el nivel que ella tiene o sea este es el nivel de pamela palenciano es este jajajajaja que simple con k y escribe todo con k porque es antisistema sabes o sea todo con k a veces la k sola ves aquí aquí escribe la k sola y luego escribe que porque no tiene ni siquiera tiene una congruencia dentro de sus faltas de ortografía terroríficas esta es la que le da charlas a los chavales en el cole pues es que ya os digo que este es el nivel si no vamos a ver que yo sé que las comparaciones son odiosas pero es que es lo que hay o sea es una tía que y qué es eso lo que está diciendo antes que habrá muchas feministas que le digan que lo suyo está guay porque no se lo han visto o sea yo estoy convencida de que hay muchas feministas que la puta mierda esa que hace la están defendiendo a pamela palenciano y la puta mierda esa que hace ella en los colegios no la ha visto porque es que eso es eso es o sea yo he visto he visto obras de teatro así costumbristas rollo en plan gente de la calle ahora de teatro o películas de gente de la calle y tal que son mucho muchísimo menos chavacanas que lo que hace ella que sí pamela que te llaman del año 98 para que devuelvas los discos de manolo cabeza bolo es que es eso tío es que pamela parece que se va a ir a una rave después de cada de cada mongólogo sabes parece que va a irse a que se va a ir ahí al a la playa a bailar descalza con el con el botellón ese es el error propio de alguien que finge es como equivocarse con tus pronombres personales es que es eso o está fingiendo el rollito este de describir como uno ocupa sabes o ni siquiera es congruente con lo que escribe o sea voy de antisistema y súper moderna pero a veces de una forma a veces de otro no tiene ningún sentido pero bueno vamos a volver a agradecerle a chocoboyo su incursión en ese estercolero de la universidad de otoño haber aguantado las chapas yo probablemente haga alguna alguna varias hay varias que quiero hacer de las conferencias que están en youtube vale de todas maneras es graciosísimo porque ayer no importa si es aposta o no no tiene sentido creo que eso es un logro de alguna forma exactamente exactamente que haré alguna alguna directos de alguna de las conferencias de la uni de podemos sobre todo me gustaría saber la de una que tenía en el nombre no sé qué del fascismo esa me gustaría verla y también la de tax de rich por supuesto por supuesto esa la tengo que ver hay y alguna que otra más la de irene montero la del acto de despedida o alguna cosa así que en el acto de despedida salió por ahí yone belarra diciendo tonterías por ejemplo entonces seguramente me ponga a analizar los los las mierdas estas y esto fue súper divertido lo que os iba a decir porque ayer estaban emitiendo en directo la uni de podemos y estaban emitiendo en directo el el viva 21 de box vale unida podemos en directo 125 personas vale lo estaban viendo en directo 125 personas tal cual vale y el viva 21 12 mil 12 mil personas en directo o sea yo ahí lo dejo o sea que prefieres ver a gente bailando a gente de fiesta a gente va y comiendo pues yo la verdad que lo tengo claro sabes a los niños montándose en los cacharritos estas cosas y que montaron una feria de pueblo los de los de viva 21 de los de box montaron una feria de pueblo y todo guapa se estaba de puta madre que salió ahí un vídeo de macarena olorna bailando la macarena digo yo es que es una maravilla es que es una maravilla es que si lo llego yo a saber este año no podía pero para el año que viene voy seguro vamos seguro a comer ahí choricito frito claro que sí y sin embargo la uni de podemos hay un montón de gente ahí sentada viendo a pablo iglesias a yone belarra dándoles lecciones de moralinas baratas creo que yo que ser es una diferencia notable pero bueno el caso me pondré a ver conferencias y chocoboyos estás invitado como como participante del evento como persona que se ha personado allí que ha visto el ambiente que ha estado ahí codo con codo con pablo iglesias y con con nione belarra y con irene montero y todo esto que has visto pues cómo se expresan y todos los todas las tonterías que dijeron pues por supuesto estás invitadísimo si quieres venir a comentarlo algún día en el canal me veo yo cuál es la charla más guapa y la y lo comentamos o me dices tú si tú dices pues para mí la que más divertida me pareció fue tal cual y me la pasas vale y la y la hacemos en vivo pues esos chicos fenomenal muchas gracias a chocoboyo por su aporte por subir con pamela valenciano de hecho creo no sé si no sé vale pero no sé si esto que voy a decir es verdad o no pero creo que es el único de la gente los youtubers y streamers y tal que ha tenido una conversación con ella por twitter o sea que eso merece bueno y de todas maneras para que sepáis voy a dejar el vídeo que le hizo a pamela palenciano de la conferencia o sea de la conferencia no de no sólo de los golpes del mongólogo de pamela palenciano lo dejaré en la descripción de este extracto para que veáis el currazo que se pegó el amigo para que lo veáis pues eso chicos voy a cortar ya voy a ponerla un poco de golpes del mongólogo de pamela palenciano y también voy a ponerla en la descripción del mongólogo de